Ahora le toca a Chocolatita Ella es muy tranquilita ¿Verdad que sí? ¿Estás lista Chocolatita? ¿Estás lista preciosa? Vamos a echarle un poquito de agua ¿Qué tal? ¿Te gusta? Ay a Chocolatita Sí le gustó Tranquila, tranquila Solo es agua y está tibiecita Tranquila, ven, ven, ven Tranquila No, no, no No, no, bebé, bebé Se va a escapar, se nos va a escapar Una amarradita de acá O que si no se nos va a escapar Espera, espera, espera No sé qué haría sin esta red Porque si no yo hubiera salido corriendo A ver, tantito de champú Un poquito de champú Vamos a tallarte Eso es, eso es Tranquilco, tranquilco No, bebé No Chocolatita Chocolatita Chocolatita, Chocolatita Ahí está Pandita, ahí está Pandita mirando Ya te tocó, ¿verdad Pandita? Sí, ahora estoy muy fresquita Chocolatita, llama a Raúl, él te va a venir a rescatar Uy, ya sacó una monita No, 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 bebe, 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 bebe No rompas las reglas Uy, no se escapa, no se escapa ¡Ah! ¡Ah! ¡Me salió de la bolsa! ¡Ah, no! Esto es un fraude No, espera, espera Chocolatita Vamos a tener que terminar de bañarla así Bonita, vamos a apresurar la situación O sea, apresurar la situación, espérate Espérate, espérate Chocolatita, Chocolatita Chocolatita Espera, espera, espera Ay, no, no, no Al menos no ha dicho Raúl Ya, se va a exocinar ¡Ah! ¡Esto! ¡Esto es un lío! ¡Ah! Tú como eres de chocolate Piensas que no te exocías Pero sí te exocías Espera, espera, ya nada más Me voy a darte Falta tu carita Falta la carita Espera, espera No se escapa No se escapa ¡Ah! ¡Se nos escapa! Espera Espero ¡Ah! ¡Ah! Espera Chocolatita ¡Ah! ¡Bebe, bebe, bebe! Falta tu carita Falta la carita Falta tu carita Acá me la tienes muy limpia, querida ¿Sí? Excelente ¿Qué bonita? ¿Sí? ¡Qué bonita! Sí, bebe Ya 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 Tranquila Esa, tranquila No, yo la secamos Ese chocolate La estamos secando Tranquilo, chocolate Te vas a sentir bien fresca Bien fresca Ya la chocolatita se va a poner bien fresca. Ay, yo quedé bien mojada. ¡Muy bien mojada! Tranquilo. Hay unos gatos que cuando los mojen se ven bien flacos. Esta no, está bien panzona. Esta chocolatita tragoncita. Nos la vamos a llevar al sol. Aquí, muy bien. El sol está bien calientito. Te vas a secar bien rápido. ¡Vuelve! Así que ya te bañaste. Me bañaron, que es distinto. Y el tal Raúl, ni sus luces, jamás apareció. Por más que le grité, Raúl. Sí, cuando me bañaron también le grité. Pero al parecer está de viaje. En mal momento nos tocó baño. Pero no te preocupes. El sol está en pleno esplendor. Pronto te secarás. ¡Mmm, nom, 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 nom! Ahora no me fío de nadie. Me lamaré hasta secarme yo sola. Suerte, chocolatita. Yo pasé por lo mismo y al final, Adri te dará una recompensa. Además, vas a quedar preciosa. Pero si ya estoy preciosa. ¡Suscríbete al canal! Ya casi se está secando, chocolatita. Pero se nos quiere escapar. Ven, chocolatita. ¡No, ven, ven, chocolatita! Ya se nos fue. Chocolata. Ven, chocolatita. Chocolatita. Ven, 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 ven. Ay, se me escapó, se me escapó. Ven, ven, chocolatita. Ay, se va a meter debajo del carro. Me gusta meterse ahí debajo. Ven, chocolatita. Ven, para que te peine. Mira, el baño ni siquiera se te va a lucir, chocolatita. Aunque sea aquí la voy a peinar. ¿Cómo ella es color chocolate? Ay, ya se fue. Se fue. Ya viene la nato. Después sigues tú, nana tofis. Cuéntame, chocolatita. ¿A bañarse si es una tortura como cuentan? Algo. Y Raúl nunca viene a ayudar. Creo que el mito es falso. Nos lleva al chanfle. Raúl era nuestra esperanza. Todos los gatos lo invocamos cuando nos bañan. Yo creo que chocolatita no va a lucir mucho su baño. Miren, ya se vino a meter acá. Pero ya se le secó todo el cabello. A ella no se le nota mucho porque de por sí tiene el cabello así como chocolatoso. Bueno, de todas maneras, te va a tocar recompensa. Ay, aquí están las patas de nana tofis. También quieres tu baño, ¿verdad, nana tofis? Claro que no, chica. Estás muy mal. Yo sola me daré mi baño de lengua. Nana tofis, ¿por qué estás haciendo como perro? Pues porque no quiero baño. ¿Ya te queda claro? Aquí está, chocolatita. Concéntrate en comer. Me gusta mucho el sofre. Y me siento muy fresquita. Además, huelo muy bien. Así es, chocolatita. Quedaste oliendo delicioso. Seguro muy bien. Oye Chocolatita, ¿no me das un poquito? Solo un poquito, dame un poquito No Caramelito, nos dejaste antes de tiempo Ah, solo un poquito ¿Eres el verdadero? No, yo soy de Limpiapipas De aquí seguiré, dandolo hasta no crean que se van a deshacer de mí muy fácilmente